FM 89.1 Radio Universidad Vamos a dialogar con Juan Burba, periodista del medio gráfico El Despertador, distrito Lavalle, provincia de Mendoza. Bienvenido a sexto día. ¿Cómo te vas, Juan? ¿Cómo andás? ¿Nos podés dar un panorama sobre el COVID-19, tanto en tu ciudad, en tu distrito, como en la provincia de Mendoza? Bueno, en nuestro distrito, en nuestro departamento de Lavalle, al norte de la provincia de Mendoza, el COVID-19 entró hace relativamente poco tiempo. Es una zona eminentemente rural que la circulación desde la ciudad de Gran Mendoza, si bien estamos relativamente cerca, unos 40 kilómetros, no había llegado y a mediados del mes de julio se conoció el primer caso y es una situación relativamente controlada, con tan solo 11 casos en todo el departamento y una situación del sistema sanitario en relativa calma. No así la provincia de Mendoza, sobre todo en la zona de lo que se conoce como la zona metropolitana o el Gran Mendoza, donde los casos, a partir de la flexibilización que dispuso el gobernador hace algunas semanas, se dispararon. Hoy tenemos que lamentar más de 40 muertos. La situación en el sistema sanitario no es tan relajada. Esta semana se está volviendo sobre algunos pasos en torno a la apertura para poder intentar volver a controlarlo. Así que la situación de Mendoza es de circulación comunitaria desde hace mucho tiempo. Costó que el gobierno provincial así lo dictaminara y bueno, estamos alertas a lo que va ocurriendo en una provincia que es muy poblada, sobre todo en la zona metropolitana de Gran Mendoza, donde ya hay una circulación comunitaria bastante acentuada. ¿Hay retroceso por cierres de bares y la prohibición de reuniones familiares como se está dando en todo el territorio nacional? Sí, es un poco curiosa las medidas que ha tomado el gobernador Suárez porque los bares, sobre todo porque el gobernador argumenta que es donde circulan más cantidad de jóvenes y un poco, a mi gusto estigmatizando, termina diciendo que los jóvenes y las jóvenes tienen poca conciencia o tienen un nivel de circulación un poco menos controlada, han quedado prohibidos. Sí, se sigue permitiendo ir a restaurantes con reserva en todos los casos y con todas las medidas sanitarias que los protocolos exigen a nivel nacional, pero se tuvo que retroceder justamente en este sentido, esperando o en virtud de la circulación comunitaria que se dio y de esta disparada que te comentaba. ¿Hace algún tiempo Mendoza fue noticia por fiestas clandestinas? Coméntame, ¿cómo está ese tema? ¿Se siguen haciendo o hay un control mucho más fuerte por parte de las fuerzas de seguridad? Bueno, en ese sentido lo que está ocurriendo ha aumentado el control. A mi gusto, Mendoza ha sido una provincia que ha tendido a ser más bien represiva en algún punto, inclusive estigmatizando algunos sectores, algunos barrios populares, algunos lugares específicos que tienen que ver con condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad y una policía, no diría yo desatada, pero sí a lo mejor con cierto permiso para actuar de una manera quizás no tan diplomática, por decirlo de alguna manera. Estamos en una situación de control de las fiestas masivas, pero lo que hay es mucho en torno a pequeños festejos familiares de más de 10 personas, como lo dispone el protocolo. Y una particularidad creo que es común a todo el país, que es la gente termina exponiendo en sus redes sociales, de alguna manera autodenunciándose de que ha sido, bueno, fue el caso muy conocido de una reina vendimial, de una soberana vendimial que subió a su cuenta de Instagram un video en vivo con un festejo familiar fuera del autorizado. También por su relevancia como persona conocida socialmente fue bastante difundido el tema. Tiene más que ver con eso que con grandes fiestas masivas que hayan sido convocadas por alguna empresa. Eso en principio, al menos la noticia que nos llegan es que está un poco más controlado. En materia de salud, contanos cómo está la situación con respecto a cantidad de camas libres en terapia intensiva, terapia intermedia, respiradores, tanto en el orden local como provincial. Bueno, particularmente en La Valle, en nuestro departamento, la situación del sistema de salud en general es muy precaria. Incluso el hospital regional, el hospital Domingo Cicoli, que es el cabecera departamental, no cuenta con respiradores, cuenta con muy pocas camas de internación. Y el argumento de las autoridades tiene que ver con que como no estamos tan lejos de la zona del Gran Mendoza, en principio los casos, si hubiera, no ha habido todavía en mi departamento, pero si hubiera casos graves serían derivados a los nosocomios de Gran Mendoza, zonas urbanas concentradas. Pero, pero ahí engancho con la segunda parte, la situación en esos nosocomios no está tan relajada, el porcentaje de ocupación de camas, bueno, en todo concepto, más allá del COVID, está superando entre el 55 y el 60%, entonces es una situación que no está tan tranquila. Hay dispuestos algunos lugares para la internación de enfermos leves de COVID, como por ejemplo clubes, polideportivos, algunos hoteles dispuestos para eso, también para el aislamiento, pero no es una situación que de repente de tranquilidad, en virtud, como te comentaba anteriormente, de estos picos, situaciones de exceso para lo que se espera, para las expectativas de las autoridades. Y un Ministerio de Salud, como te decía, un poco blindado en términos de la información que brinda, demasiado recorta, demasiado específica, los comunicadores y periodistas tenemos alguna dificultad para acceder a la información, y comentarios de personal de la salud que dice que se están de alguna manera escondiendo o ocultando algunos de los casos que van dando positivos. La cosecha de frutas, uva, para la producción de vino, ¿se está viendo afectada? Bueno, no estamos en un momento donde se esté cosechando prácticamente nada, estamos en un momento de receso productivo en términos de, sobre todo, lo que tiene que ver con frutales, hay actividades de mantenimiento en ese rubro productivo que tiene más que ver con la poda, en lo que es vid, lo que se conoce como el atado, entonces hay una cierta tranquilidad, lo que también trae situaciones complicadas porque hay poco laburo en general en la zona rural. Cuando se está en plena cosecha fue prácticamente cuando surge la pandemia, Mendoza demoró en llegar y en tener casos de gran volumen, entonces en principio no afectó el trabajo rural, se desempeñó con cierta normalidad en ese momento de plena producción, sobre todo de cosecha de uva y fermentación de vino. Pasó por sexto día Juan Burba, periodista del distrito Lavalle, provincia de Mendoza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.